El principal objetivo de esta primera feria de caza en Umbier es el de dar a conocer la caza al resto de la sociedad, a la sociedad en general, e intentar fomentar la caza y este hobby en Navarra. Y ser un punto de referencia para el encuentro de cazadores después de la temporada. ¿Por qué en Umbier? En Umbier porque el ayuntamiento nos ha dado una serie de facilidades que en otros sitios no nos habían ofrecido. Y luego el ayuntamiento se ha volcado a ayudarnos a hacer y a organizar toda esta feria. Y porque también está muy bien ubicado lo que es vía autovía y vía carretera está muy bien ubicado para que venga mucha fluencia de gente. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Umbier con la Sociedad de Unresacadores de Navarra. Este evento patrocina Teleseguidor, Vezna Ibérica, Casa Puntos, Automóviles Albisu, Albecón y Petronalca. Y luego hay ciertas colaboraciones como Gobierno de Navarra, Clínica San Fermín, Aluminio Siza y la Sociedad de Cazadores de Umbier. Estos y otros más aparecen en la página web www.feriacazayocio.lumbier.es A nosotros como ayuntamiento de Umbier nos pareció una buena idea cuando nos propusieron el hacer una feria de ocio y caza en Umbier porque dábamos a promover un poco la localidad en lo que es el resto del territorio y también hacíamos un punto de encuentro entre la gente que no es cazadora y la gente cazadora. Y nos parecía buena idea y por eso lamos apoyados desde el principio y estamos encantados de que se realice en Umbier. Gracias. 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 Gracias.